Estamos preocupados porque la presidencia nombra una fiscal general suplente, que es totalmente legal. La asamblea lo ratifica, también es legal, pero ella tiene que tomar posesión ante el titular de la Fiscalía General Electoral, en este caso, Peñalosa, Eduardo Peñalosa. O sea, nosotros tenemos un mandato, yo tengo que cuidarme también, porque nosotros no podemos dejar, es como cuando lo dejan cuidando a uno una cajeta y usted la descuida y se la llevan. O sea, estamos nosotros, como buen padre de familia, cuidando la Fiscalía. Y si yo me levanto del puesto y le doy el puesto a ella, entonces también entraría un delito. Yo porque me acusarían de abandono del puesto. Yo no voy a salir de la oficina, tendrán que sacarme con dos policías, la gente que viene. ¿Quién se va a mantener? Sí, yo me voy a mantener en el puesto hasta lo último, hasta que la Corte decida quién es el que legalmente entonces... ¿Qué tiempo tendría?